¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Mauricio Mejía Bienvenidos a mi canal Y tú, si eres nuevo, bienvenido especialmente Pero ve y suscríbete, ¿ok? Bueno, este es un video que tenía muchísimas ganas de hacer Esta semana y la semana pasada, creo que también Empezaron a regresar todos los chavos, todos los niños A la escuela, a las primarias, a los kinders, a todos lados Y entonces me vino a la cabeza como todas esas memorias De cuando yo estaba en la escuela, cuando regresaba a clases ¿Qué sentía? Etcétera, etcétera Recordemos todo eso, quiero que me escribas en este video Especialmente en este video Comparte conmigo porque tengo muchas ganas de leer ¿Qué te pasaba a ti también? Vamos a empezar y esto es ¡El regreso a clases! Por cierto, tengo sonrisa nueva ¿Ya viste? Estoy muy emocionado Pausa para el video de lo del regreso a clases Pero te quiero contar que me hice un diseño de sonrisa Con el doctor Jimmer Hernández Que te voy a dejar aquí en la descripción del video Toda la información del doctor para que Vayas e investigues y le preguntes Y todo lo que quieras Pero estoy súper contento Porque me hice un diseño de sonrisa Estoy de verdad feliz Me cambió muchísimo Quería unos dientes más grandes Los míos eran muy chiquitos Mira, te voy a poner una foto de cuando yo era chiquito Para que veas que siempre he tenido dientes chiquitos Ahí te va ¿Viste? Ve esta foto O sea, desde chiquitito Tenía esos dientitos Y no sé por qué Entonces siempre tenía ese trauma De que mis dientes se ven muy chiquitos Y no me gustaba Y bueno Y esto fue el resultado Y estoy feliz Estoy encantado de la vida Vamos a empezar este video Cuando yo entré al kinder Lo chistoso es que uno cuando está chiquito Tiene como esa ilusión Uno, según mi mamá Yo no fui llorón en el kinder Yo no fui de los niños que entró al kinder Y que lloró y que no sé qué No, yo al contrario Yo quería jugar con los niños Que tal, no sé qué Y aunque no lo crean Yo estaba enamorado De mi maestra del kinder Y de una compañerita Que se llama Rosie Que si me estás viendo Vive en Guaquigan en este momento En Chicago, en Illinois También aquí cuando me gradué del kinder Pero no tengo tantos recuerdos Como de lo demás La primaria Bueno La primaria nosotros vivimos En muchos lugares de la República Mexicana Y en Estados Unidos también Entonces la primaria La empecé a hacer en Mazatlán Sinaloa Si no me equivoco Pero déjame acordarme bien Sí, en Mazatlán Sí La primaria la empecé a hacer en Mazatlán, Sinaloa En Mazatlán tuve dos escuelas Una que no me acuerdo cómo se llama Que es donde yo reprobé Tercero de primaria Puedes creerlo Reprobé tercero ¿Tú reprobaste algún año? Fuiste tan burro como yo Para reprobar un año Bueno, yo reprobé tercero en primaria Y luego me cambiaron a la Justo Sierra Que si ustedes son de Mazatlán, de Sinaloa Ustedes van a saber de qué estoy hablando Era una escuela que yo tenía muchísimas ganas de ir A la Justo Sierra En la López Mateos Iban todos mis amigos de la misma calle Entonces era increíble ir a esa escuela Porque nos íbamos juntos Casi todos íbamos en el mismo salón Porque éramos como del mismo año Y ahí hay una cosa que es súper chistosa Yo me llamo Andrés Mauricio Pero nadie me dice Andrés No sé por qué Solamente la maestra de quinto me decía Andrés Mejía Pero todos los demás cuando pasaban la lista me decían Mauricio Mejía No entiendo por qué Porque ellos siempre Se supone que me tendrían que haber dicho Andrés Mejía Pues no, nadie me decía Andrés Y yo soy feliz de ser Mauricio En realidad cuando alguien me dice Andrés Ni volteo porque no me espero como que me digan Andrés Pero bueno En quinto de primaria Nos fuimos a vivir a Ixtapan de la Sal Que en realidad Nos fuimos a vivir mi hermano y yo Porque mis papás ahí tuvieron como una separación Nos fuimos a vivir a la Puerta de Santiago Que la Puerta de Santiago Tonatico Estado de México Es una comunidad Pequeñitititititita Que tienen una primaria Que fue la primaria donde fue mi mamá Ahí Entonces Mi abuela nos llevaba la torta en el recreo Nos llevaba una malteada Así como la de La mamá del chino que le llevaba su malteada Esa mi abuela Igualita No sabía tan mal Como la del chino Pero así era igualito Luego En la secundaria Yo quería ir a una escuela Que tenía una banda de guerra Que era muy buena Que se llama Estic Y mi mamá Nos mandó Claro por la comodidad Porque en la esquina de la casa Estaba una secundaria Que era la Federal Y mi mamá Nos inscribió a mi hermano Y a mi en esa Y yo quería ir a la Etic Entonces Yo fui un mes Me habían comprado los uniformes Etcétera A la Federal Y mi papá Yo le dije Papá por favor Quiero ir a la Etic Y me encanta La banda de guerra de la Etic Y yo quiero ir allá Y en realidad me gustaba más la Etic Porque según yo era más fresa la Etic Y yo era súper fresa en ese entonces Entonces me dijo Mi papá Bueno Pues si te quieres cambiar Yo te llevo Y te hablas con el director de la escuela Y si logras Que él te haga caso Y te cambie Entras Todo yo Bueno 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 Yo tenía ¿Qué? 12, 13 años Fuimos Me inscribí O sea llegué Y pedí una Así con la secretaria Tal cual Un mocosito Así de Hola Quiero hablar con el director de la escuela Total Me pasaron No va a ser la historia muy larga Me pasaron El director así como ¿Qué pasó? Le cuento así de yo quiero entrar a esta escuela Porque esta escuela me gusta Porque yo quiero Me veo aquí Quiero estar en la banda de guerra Siempre que veo los desfiles Yo quiero estar en esta escuela No sé qué No sé qué Y el director me dijo Ok perfecto Y a ver tu papá Pues ya le hablo a mi papá Total Entré a la escuela Y ahí Fue en donde en realidad Descubrí más Quién era yo Ahí fue donde tuve ya A mi mejor amiga Que se llama Alejandra Guzmán Juárez No es la cantante Y A ella fue la primera Que yo le dije Hey soy gay Y fue súper linda conmigo Alejandra si me estás viendo Te mando muchos besos Porque siempre me apoyó muchísimo Siempre Estaba conmigo Yo era siempre como Los chavitos que estaban Siempre con las mujeres Los hombres jugando fútbol Y yo arreglé con el maestro Para que me dejara jugar básquet Con las niñas Y me dejaba jugar básquet Lo cual agradezco muchísimo Porque la pasaba súper bien También me peleaba con las niñas Yo era súper peleonero con las niñas No con las niñas Pero con las niñas sí Empecé como a tomar ya mi personalidad Los cuadernos por ejemplo En la primaria Los forraba Todos mis cuadernos Con Ricky Martin Yo compraba Todas las revistas En aquel entonces Era la revista Eres La revista Veintitantos La revista Ay no me acuerdo Todas las revistas Que había en aquel entonces Siempre que salía Ricky Martin Yo las compraba La portada La adentro La hojita La no sé qué Todas las revistas Donde saliera él Y yo forraba Todos mis cuadernos Recortaba Ricky Martin Y los forraba Y eran mis portadas De los cuadernos De los libros Así que mamá Si no sabías que era gay Neta Qué onda contigo Porque Y fui súper O sea de la secundaria Es como de las etapas Que más me gustan En cuanto a la escuela Porque hice muy buenos amigos Me divertía muchísimo Yo era un desmadre En la escuela Unos recuerdos increíbles La banda de guerra Que aquí los voy a poner una foto Miren aquí estaba la banda de guerra Esa era la banda de guerra Que yo tanto soñaba con ir Bueno ahí Ahí fue donde me llevaron A mi primera obra de teatro La Ciudad de México En una excursión Que fue que tal doli Yo se los he contado esto muchas veces Si ustedes ven con frecuencia Mis videos van a saber De que estoy hablando Y de ahí me fui a estudiar La prepa A Ixtapan de la Sal Que en realidad es donde nosotros vivíamos En Ixtapan de la Sal Y estudié en la preparatoria Juárez Y después Yo me fui En la preparatoria Juárez La verdad es que no tengo Tantas anécdotas Porque Como que ahí la sufría mucho Porque ahí empezó Como un poco más del bullying Porque yo ya estaba Como mucho más consciente Que yo era gay Pero no quería que nadie se enterara Todas esas cosas Y ya también Ahí fue cuando mi familia También empezó a preguntar Como de ¿Y la novia? Y todos los amigos empezaron A tener novia Y yo no tenía novia Y era una cosa muy extraña Y no me gustaba Y no Esa parte la sufrí muchísimo Y luego me fui a la Ciudad de México Y empecé a estudiar actuación En TV Azteca Yo entré primero al CEPAC Que con ellos Yo estudié Yo era de la generación de Eric Eric El que sale Sense8 El que sale el rubio este A ver si se los pongo acá También estudié con García Vivanco Estudié con Cecilia Ponce Estudié con ellos Y luego me salí Ya no quería saber nada De la actuación Y empecé a estudiar ahí peluquería Ahí empecé a estudiar peluquería En México En la Ciudad de México Y luego Trabajé Todo eso Pero bueno Vamos a hablar de las escuelas Y llegué al CEA Cuando yo tenía 23 años Y en el CEA La primera vez que yo entré a Televisa Fue increíble Porque yo siempre veía Y siempre escuchaba En las entrevistas De los artistas De los actores De los cantantes Así como de Aquí en los pasillos de Televisa O mi casa Televisa Porque en aquel entonces Televisa era Televisa ¿No? Y la primera vez que yo entré Fue impresionante Era un sueño Era un sueño para mí Estar en ese lugar Caminar por los pasillos De Televisa La primera vez que entré al CEA El CEA es una escuela Era súper bonita Queda en uno de los edificios De Televisa En el cuarto y quinto piso Con unas instalaciones De primer mundo Y había Estaba lleno de chavos y chavas Hermosas y hermosos Y yo decía Wow ¿Será que yo me quedé aquí? Yo pues Yo me sentía la verdad El rancherito Del lugar Y bueno Entré Que esa historia No viene al caso ahorita Pero entré a la escuela Me lo gané Mi lugar Y lo disfruté muchísimo Yo fui a la escuela De mi generación Por ejemplo Para que se den cuenta Es Eiza González Osvaldo de León Natalia Telles Que está en Hoy Ahora Sofía Escobosa Que está en Cuéntamelo Ya Gloria Sierra Gaby Carrillo Ariadne Díaz ¿Quién más de hombres? Ricardo Franco Ellos son de mi generación Exactamente Ellos son de mi generación Y yo hice de todo en el CEA Por ejemplo En primero Desde el primero del CEA Son tres años Yo agarré la tiendita Yo vendía dulces en la escuela Agarraba una mochila Y vendía dulces Y me iba súper bien Me iba a Costco a comprarlos Y yo los revendía en el CEA Para poder ayudarle a mi mamá A mantenerme en la Ciudad de México También ahí Como yo había estudiado para Estiliza Y había trabajado Yo les hacía el pelo A todas mis compañeras Las peinaba Les cortaba el pelo Les hacía highlights Todo se los hacía yo Y obviamente pues me ayudaban también ellas De ahí a mí no me mandaron a ningún casting Hasta que salí de la escuela Y yo pensaba así como Yo creo que yo no soy bueno para esto Porque no me llaman Porque nadie me hace caso Y en realidad Ahí aprendí que uno tiene que ser súper paciente Porque las cosas te llegan cuando te tienen que llegar Uno nada más tiene que esperarla Y estar súper preparado Para el día que las oportunidades llegan a ti Tú estés listo Y tomarlas de una Yo te cuento que mi primer telenovela Mi casting fue a través de YouTube Porque yo subía todas las escenas que yo hacía en la escuela Las subía a mi canal No a este, a otro que tenía Y el escritor de la novela Que es Carlos Romero Cual le agradezco muchísimo Vio por alguien que le mandó mi video Perdón, Osvaldo Piersfield Que es un PR muy famoso acá en Miami Le mandó mis videos para que lo vieran Y así me contrataron Con Nathalie Larteliux En la novela de Cuidado con el Ángel Y de ahí empezó toda mi historia Pero bueno Hasta aquí llegan mis anécdotas de la escuela Quiero que sepan que Fui súper contento en todas mis etapas Tengo millones más de anécdotas Pero poco a poco se las iré contando Quiero que tú me cuentes las tuyas ¿Cuál fue la época que más te gustó a ti? A mí te digo que la de la secundaria Y el CEA Son de las épocas de la escuela Que más disfruté Que más gocé Quiero que me cuentes tú ¿Cuáles fueron las tuyas? Si reprobaste año ¿En qué grado te...? ¡Ay! Y no te contesto que yo No te voy a decir quién Porque pobres de mis compañeros Voy a estarse rompiendo la cabeza Para saber quién es Pero yo me enamoré De uno de mis compañeros de la secundaria Y yo hablaba con él En mi casa Cuando yo llegaba a la casa Yo hablaba con él En el espejo así de ¡Ay! Pulanito de tal Te amo Yo también a ti No sé qué Yo estaba loco Cuéntame por favor Si tú tuviste un amor platónico En la escuela ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivías? ¿Si se llegó a dar? ¿Si no? ¿Si siempre viviste enamorado O enamorada de esa persona? Y nunca pudiste decirle Cuéntame todas tus anécdotas Aquí las voy a leerte Lo prometo Todas Gracias por ver este video Compártelo con todos tus amigos Y si tú eres de los que regresa a clases En esta época Disfruta tu escuela Créeme Que cuando pasen los años Vas a voltear Y vas a decir Uy Hubiera disfrutado un poquito más Y hubiera puesto mucho más atención en clases Lo único Que te va a salvar Y lo único que te va a llevar A alcanzar tus sueños Es tu preparación Enfócate Ya sé que parás con papá O tío O lo que quieras Pero enfócate En lo que estás haciendo En este momento No te tomes Tan en serio la vida Pero La escuela Si tómala muy en serio Las horas de clase Mira Así como caballito Y luego lo demás Disfrútalo Y haz lo que tú quieras Te quiero muchísimo Gracias por ver este video Suscríbete por favor a este canal Suscríbete a mi canal Y Soña bonito Chao